Esta es la moto que creo que quedo Jefe Se prende pa' arribita pero una elegancia Bueno la primera quedada Pero esto no es una tragedia Esta bastante feo por el agua Siempre es paradito Que piedra tan brava Oye lo que sea es el pejito mas malo Ay alante que esta siempre Una caballita ya Viene la vista Hermosa Allá vamos Ya vamos Ahí se es el pejito como que mas feito Que ahí esta blandito Ah no pasamos bien Hemos salido a llegar a Puerto Alto Bueno llegamos Una trampa de moto Miren la vista espectacular Super chévere La piscina Que tal la subida Es super chévere La verdad se los recomiendo Y de Colombia para el mundo Y de Colombia para el viaje Y de Colombia para el viaje Que tal la subida Y de Colombia para el viaje Que tal la subida